¿Qué es lo que se ha hablado con la importación? Y que la operación sería que, bueno, la UTE se constituye, a través de 250.000 pesos logra el permiso, el que hace el trabajo es el armador extranjero, se lleva el calamar y esta UTE se presenta y cobraba el reintegro. ¿La estimación de cuál es el monto de la estafa al estado con el tema de los reembolsos por la pesca? Se podría hablar de una cifra cercana al 1.000 millones de pesos. Acá nosotros tenemos que empezar a construir una aduana diferente. Hasta el día de hoy yo estaba muy preocupado porque veía que seguían saliendo resoluciones que estaban en la misma línea y en la misma lógica de la aduana paralela. Tomasetti aceptó que hay resoluciones bastante engorrosas que la va a derogar, que él mismo la firmó hace pocos días y la va a derogar. Y vamos a empezar a trabajar nosotros también como legisladores controlando y de alguna manera proponiéndole resoluciones más claras y contundentes a efectos de empezar a cerrar los grandes agujeros negros que le han causado tantos problemas al país. A la luz de estas normas que firmó Tomasetti en los últimos días, ¿no debiera renunciar a su criterio? Bueno, esto yo ya lo vengo diciendo. Creo que Tomasetti es inconveniente para él personalmente continuar en sus funciones como también para la aduana. Por la salud de la aduana y por la salud de él yo creo que Tomasetti no debería seguir en su cargo. Gracias por ver el video.